La primera vez en su historia, Radio Americana, conocida también como la ministra del Papa, transmitirá publicidad. Los ingresos servirán para afrontar la crisis económica y para modernizar el medio que lleva el mensaje del Papa a todo el mundo. Se necesita dinero para ayudar a esta radio en su misión, porque la radio tiene una misión muy específica, la de difundir la voz del Papa en el mundo entero. Desde que Guillermo Marconi, el inventor de la radio, inauguró Radio Vaticana en 1931, jamás se han transmitido anuncios publicitarios, pero a partir del 6 de julio será distinto. Hasta ahora no se hizo porque parecía que no era una radio tan solemne, tan oficial, mejor hubiera sido que no tener publicidad. Siendo publicidad institucional de unas cuantas administraciones muy serias y muy conocidas, esto puede dar una ayuda para la vida de la radio. Se trata de una colaboración para ayudar financieramente a Radio Vaticana, porque hasta ahora esta radio no había abierto las puertas a la publicidad. Enel, la compañía de electricidad más importante de Italia será la primera de muchas empresas que se anunciarán en la radio del Papa. Eso sí, todas deberán cumplir los requisitos éticos que pida el Vaticano. La publicidad será emitida en cinco idiomas y espera que aporte entre 100.000 a 200.000 euros al año. Una buena ayuda para esta radio, que tiene un presupuesto anual de 20 millones de euros, emite en 47 idiomas en los cinco continentes y en la que trabajan 400 personas de 63 países. Estos son los documentales de la biblioteca más grande y antigua del planeta Tierra, los documentales de la Biblioteca del Vaticano. Me preocupa constatar que se levantan voces, especialmente de algunos doctrinarios, que tratan de explicar que los derechos sociales ya son viejos, están pasados de moda y no tienen nada que aportar a nuestras sociedades. De este modo, confirman políticas económicas y sociales que llevan a nuestros pueblos a la aceptación y justificación de la desigualdad y de la indignidad. La injusticia y la falta de oportunidades tangibles y concretas detrás de tanto análisis incapaz de ponerse en los pies del otro, y digo pies, no zapatos, porque en muchos casos esas personas no lo tienen, es también una forma de generar violencia, silenciosa, pero violencia al fin. Aprovecho esta oportunidad de reunirme con ustedes para manifestarles mi preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales. El OOFER, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los Estados es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas. Sobre esto no me detengo, pero el juicio previo mediático lo conocemos todos. Esto nos recuerda que en no pocos casos la defensa o priorización de los derechos sociales sobre otros tipos de intereses los llevará a ustedes a enfrentarse no solo con un sistema injusto, sino también con un poderoso sistema comunicacional del poder que distorsionará frecuentemente el alcance de sus decisiones. Pondrá en duda hasta su honestidad y también su probidad. Incluso pueden hacerle juicio. Es una batalla asimétrica y erosiva en la que para vencer hay que mantener no solo la fortaleza, sino también la creatividad y una adecuada elasticidad. ¿Cuántas veces los jueces y juezas se enfrentan en soledad a las murallas de la difamación y del oprobio, cuando no de la calumnia? Ciertamente se requiere una gran interesa para poder sobrellevarlas. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos, decía Jesús. En este sentido, me alegra que uno de los objetivos de este encuentro sea la conformación de un comité permanente panamericano de jueces y juezas por los derechos sociales, que tenga entre sus objetivos superar la soledad en la magistratura, brindando apoyo y asistencia recíproca para revitalizar el ejercicio de su misión. La verdadera sabiduría no se consigue con una mera acumulación de datos. Eso es enciclopedismo. Una acumulación que termina saturando y obnubilando en una especie de contaminación ambiental, sino que la verdadera sabiduría se logra con la reflexión, el diálogo, el encuentro generoso entre las personas, esa confrontación adulta, sana, que nos hace crecer a todos. Esta es una ley, el uso de justicia para perseguir a individuos en el nombre de un programa político. Un pensamiento militar. El uso de la ley para construir una persona. Un delineamiento de la democracia y, sobre todo, del Estado de Derecho. Y la violencia inherente en la ley para el fin de los políticos. Judicializar la política. El poder judicial es más cuestionado. Jueces y fiscales que se han convertido en los nuevos actores políticos de la democracia sin representar políticamente a nadie. La supresión del opositor por cualquier medio. Por el hecho de haber realizado cambios trascendentales para su pueblo y haber afectado los intereses de las oligarquías. La pérdida del Estado de Derecho. Lo ofrece. Cuidado. Cuidado. Un juez es totalmente diferente cuando tiene independencia que cuando tiene la presión del poder político y la presión mediática, sobre todo. La justicia o el poder judicial pasa a ser una fuerza de tareas del gobierno. Yo ficaré preso 100 años, pero yo no tocaré mi dignidad por mi libertad. Yo quiero probar la farsa montada. Lula es una idea para recuperar el ejercicio de nuestras democracias. Son las herramientas de persecución que utiliza la justicia. Para poder aplicar el agua tienen que tener un control sobre la mayoría de los medios de comunicación. Los 11 principios de guerra. Las estructuras de dominación tradicionales, por una vía distinta, que es la guerra convencional. Hoy la bomba atómica es la manipulación, es la persecución política. Con presos políticos y sin garantías mínimas. Los 11 principios de guerra, los 11 principios de guerra, los 11 principios de guerra. El 14 de diciembre, el 40% para el régimen de libertad. Porque hay un informe médico, haciendo un poco de historia, de un grupo de médicos seleccionados por el Ministerio de Salud Pública. Entiendo que eran médicos privados algunos, públicos otros. Más dos médicos que me revisaron a mí, cumpliendo un mandato de la CIA. Dicen que ese hombre, antes de entrar a la casa, tomaba dos médicos. Dicen que eso. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cómo se puede pasar? No. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha hecho? a las personas que ejecuten una disposición, en tal virtud que no vamos nosotros a encontrar, por supuesto, la suscripción de un contrato, porque no necesita, porque para eso tiene su ministro, porque para eso tiene su secretario, para eso tiene su asesora, para que registre, para que coordine y haga las reuniones. Imagínense que desde las estructuras organizadas delictivas se tenga que, el líder máximo, realizar las acciones operativas. Así funciona el crimen organizado. ¿Por qué nos piden 12 años? Uno por la memoria, el otro por la verdad, otro por la justicia, otro por el fondo, otro por el CFJP, otro por YPF y Vaca Muerta, otra por el noendeudamiento, otro por el salario de los laburantes. Cuando me fui, los laburantes se llevaban el 51,8% del PBI y el resto era para los empresarios. Ahora ni hablar de cómo estamos. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Y les quiero decir algo, si naciera 20 veces, 20 veces sería lo mismo. En Argentina continúa el revuelo político luego de que el fiscal Diego Luciani solicitara una pena de 12 años de prisión contra la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner. La acusación se remonta a sus dos periodos como presidenta, entre 2007 y 2015, y al anterior de su esposo, Néstor Kirchner, entre 2003 y 2007. La causa describió a Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita que habría defraudado al Estado unos mil millones de dólares. En función de todo lo expuesto, esta parte solicita, se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de las costas por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta, agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública. Granada por su vida, el taking y doctorata este año de bicicleta es un director de la campaña de la transición fins inicialesции Rodríguez de Kirchner,�시 sharp al Department of Interior, de lasaciones egentrim admired gente Fachan Weekudя, de las costas por considerarem a la persona de los delitos de asociación ilícita agravada por su liderazona y el presidente Buchanan Gouz investments pense Sharp rect 땅 ¡Acá estamos los soldados de Perón! ¡A la patria de una sola fe! ¡El tribunino deja de decirle!